Por favor, agárrame el churro. Vamos a ir haciendo una mezcla, pero ya antes de hacer eso te voy a pedir, te decimos si me rellenarás la salchicha. Ay, qué bacán. Quiero pensar. ¿Cómo me lo haces en propósito? No, yo, Terecita, rellename la salchicha que tenemos que hacer el programa. Pero yo, espere. ¿Vos me agarrás la puntita ahí? Y ahora agarraré del otro lado. ¿Sabes qué? ¿Qué? En grosería no, ¿eh? Te agarrás la puntita, Tere. Vamos a hacer el postrecito. Yo te voy a pedir que me haces la banana y me la pises. Te gusta la banana, ¿eh? Bueno, ¿proqueteamos? Proqueteamos con Teresa. Te dejo. Como muy bien. Te vengo a ayudar después de hacer las bolas. Bueno, está bien, Tere. Que me salen redonditas, pero no. Contémosla ahí, por favor. No, pero me salen lindas las bolas, ¿verdad? Te digo. Las mías son en forma de pera. Bueno. Como diría Jorge.